Bueno, estamos en el pájaro parte 2 Sí, parte 2 de Avery Broken Memories Vamos a darle esta ocasión con este capítulo de Piratas, nos quedaría montaña Nos quedaría otro, o sea, 1, 2, 3 4, 5, 6 Y hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno, pues es Capítulo De los piratas del Caribe Este creo que va a ser un capítulo más fácil Porque es un capítulo de Una isla Vamos a ver qué está Una isla de piratas del Caribe Piratas del Caribe Vamos a ello A ver qué hay por aquí Se ve todo muy brillante, Dios Me rachas la cabeza Ahí está Muchos niños Tenían el sueño De ser piratas Querían viajar por el océano Son 14, loco ¿Qué cojones? Ah, el mapa es bonito Pero No sé ¿De qué irá la historia? De Ver Tomar por culo Qué rabia Ver esos capítulos De los que tienes que meterte abajo O sea Aunque pillase esos dos Me quedarían 10 Uff Vale Se va a matar el tío Es que es una mierda Pelear en peleas épicas Del mar Épicas batallas marítimas Y ya Épicas batallas marítimas A ver, aquí hay otro Y creo que hay otro atrás Pero claro Es que pillarlo desde aquí Encontrar tesoros escondidos A mí nunca me gustó ser pirata O sea, me gusta La idea de recorrer el mar O sea, vacaciones No toda la vida Pero nunca me gustó Tipo Cosas de montañas Bosques Sí Pero de De lo que es piratas Nunca me gustó tanto O sea, lo ves desde fuera Y te parece divertido Pero luego cuando lo vives O ves un poquito como es Es muy diferente A lo que parece Ese pirata era algo bastante duro Pim 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 Así no me mato aquí Qué rabia, tío Es que para pillar las cosas Tienes que tener Extremo carefully Que ya dicho, amigo ¿Por qué pueden soñar eso Y yo no? Todo el mundo puede soñar ¿Por qué es más realista Ser un pirata Que ser un astronauta? Bueno Es más realista Entre comillas ¿No? Es como que Ser un pirata Es más asequible Que ser un astronauta Pero claro Depende en qué época vivas Es diferente aquí Escúchame Llevo la mitad O sea Yo no sé Dónde está el resto Pero llevo la mitad Vale A ver Allí hay algunas Me queda alguna Pues eso El capítulo anterior Se me fue de tiempo Por el capítulo De los astronautas Se me fue mucho de tiempo Este espero que sea más corto Pero claro Me quedan aún unos cuantos niveles Si veo que se me da de tiempo Ya os digo Hago 20 minutos Aquí puede ser lo que quieras Aquí podéis ser lo que queráis Si queréis ser ranas Sois ranas Vale Hay dos ahí Por lo menos 8, 9, 10 Es que ¿Dónde lo ponen? Tío ¿Cómo pillo yo eso Sin morirme? O sea Mira Puedo ser un astronauta Y un pirata Difícilmente Vayas a ser las dos cosas Porque o haces una O haces otra It's gonna be really hard Sometimes It's gonna be hard Mira desde aquí Se empieza a ver un poquito Hay dos Es que claro El problema de este juego Es eso Que los controles están hechos De alguna manera Que parece Como te digo Parece que estoy jugando Un juego Arcaico ¿No? Así que no lo dejaré aquí Y ahora esto Puta madre Es que como pillo cosas así Es que lo ponen en un sitio Que es como que infumable Imposible De pillar Joder Está complicado No se me acaba de buggear el puto personal Tío No me lo puedo creer Tío Dime no Tío Me estás trolleando Me estás trolleando Tío me cago en mi puta madre me tienes que estar vacilando me estás vacilando pero fuerte es que claro, otra cosa criticable del juego, no tiene checkpoints y si te bugueas, te jodiste y vuelves a empezar muy difícil esto tienes que ser muy rápido es que es muy complicado es que ya para conseguir 3 tardas un buen rato veo ahí uno es que me quedaban menos de... no sé cuántas me quedaban creo que me quedaban 4 o algo así es que no lo pillo, tío es que qué rabia, tío tienes que dejarlo por el final es que lo pones ahí pero si lo pones ahí yo lo voy a dejar no lo voy a hacer, tío no me da para hacerlo ¿cómo lo hago? es que no me entra en la cabeza que pongan las cosas así es que es a propósito, eh ¿empiezo desde allá atrás? ay, me cago en la puta, tío es que me dan ganas de dejar la serie, tío porque claro, yo no corto ni edito de estas series ahora mismo entonces es como que voy a estar aquí mucho tiempo haciendo lo mismo es que ya no lo voy a pillar tampoco es que ni me compensa el de atrás pero bueno vamos a ver si esto me compensa es que es un raro esto es bien este juego o seis ni la puta mitad, tío y aquí había dos y otros dos atrás guau, pero qué cojones que es esto aquí aquí no se buguea mira, no me ha gustado, tío, en ahí, tío me queda alguno aquí me queda uno ahí que es imposible me cago en la puta lo peor es que con suerte y aquí llego a diez a ver vamos por culo es que me jode que se bugue otra vez además el juego es como duro una hora una hora te puede llevar un nivel si te pierdes mucho te bugueas el nivel te puede llevar mucho tiempo no una hora, obviamente es una exageración me pillas aquí jodido creo que aquí no hay más oh, no, 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 tío encima solo puede ir recto o sea, no tiene sentido es que bajar desde aquí va a ser complicado además un pájaro sí controla su velocidad mira lo que me cuesta llegar ahí o sea, me tengo que suicidar pero quién ha desarrollado este juego, tío o sea, me tienes que suicidar con el puto pájaro para pillar una pluma o sea, si está hecho así a propósito es un poco what the fuck no me gusta, tío a ver, es lo peor del juego obviamente el resto de cosas están bien gráficamente es lo que es pero es un indie, ¿sabes? o sea, sería 11 no es fácil de que te lo quede en 3 o sea, sí no sé si voy a pillar este yo no pensé es que la de los piratas es que te la ponen muy jodida solo serán sueños y nada más vale, aquí hay dos ¿cómo lo pones ahí, cabrón? no hay posibilidades para mí de convertirme en un pirata o un astronauta no hay manera de conseguir mis objetivos o sea, no puedo conseguirlos queda uno no sé dónde me va a pasar bueno, es eso o sea, el juego es muy bueno pero es que el gameplay a mí no me gusta o sea, el gameplay es demasiado simple apenas tienes movimiento o sea, el juego le quitas el gameplay es un juego disfrutable de ver y es entretenido es divertido bueno, más que divertido es un juego muy relajante ¿no? pero el gameplay es horrible o sea, el gameplay es WSD muy simple y no sé tiene que haber alguno aquí joder, tío estas casas son grandes tío, es que es una cosa que yo no entiendo solo queda eso explorar todo el mapa otra vez para pillar la última pluma tío como he sufrido esto ¿qué cojones, tío? una cosa increíble tío es que no veo nada la última pluma tiene que estar ahí pero yo qué sé tío como mierda voy a saber dónde está vale, pues nada habrá que explorar hasta que se encuentre no hay más o sea es así es así es lo que hay y toca joder pero qué cojones, tío es que el juego sigue muy relajante lo que tú quieras, tío pero es que es que estás media hora dando vueltas en el mismo mapa, tío media hora o sea o sea me da rabia que lo desarrollen tan mal tío porque podía ser un juego popular de puta madre no, tío lo desarrollan como una mierda y encima no lo pillo joder para qué voy a pillarlo joder es un imbécil toma por culo por fin, tío es que si fuesen tipo cinco niveles vale cinco niveles de mierda me paso el juego y ya está no, no, no son diez niveles tío y a lo mejor que no estás media hora mira, llevo grabado veinte minutos tío para un puto no ver pues esto va a quedar en el capítulo 2 esto, eh ahora sí por fin la zona más bonita del juego me cago en la puta ahora sí da gusto jugar esto ahora sí da gusto gente el mejor mapa el mapa más bonito de juego ¿por qué sigues aquí? porque no son once serían diez ahora siento que hay como una cámara lenta ahora cojones pasa ¿por qué va tan lento ahora? o sea, a ver es bonito el juego sí pero gráficamente está muy limitado joder los árboles parecen hechos con paint ¿entiendes? entonces yo no te voy a criticar eso de un juego indie porque entiendo que tienen limitaciones y que es lo que es no voy a dejarlo pero hostia es que si buscas algo una experiencia así audiovisual sea indie o no tiene que tener un motor gráfico espectacular no he terminado aquí si no es como porque por ejemplo hay juegos que son así muy pausados muy tranquilos pero tienen un motor gráfico tan bueno que disfrutas mucho todo tanto la banda sonar y el sonido ambiente y tal si no también disfrutas mucho hay muchas cosas esperándome de lo que es en la vista lo que es lo que se ve aquí a ver lo disfrutas por la parte audiovisual más que nada es por el conjunto porque estás viendo cosas bonitas y también tienes buena música hay muchas cosas que descubrir ahí está muchos sueños que esperan ser soñados o cumplidos por así decirlo es que aquí son pocas plumas pero es que no las veo como que tengo que volver a hacer lo mismo otra vez hay una ahí o sea este capítulo te lo digo me parece el más bonito me parece el más bonito pero es cierto que es un capítulo entonces lo voy a dejar aquí porque creo que es mejor hacerlo aquí que hacer media hora mucho tiempo para jugar y ya después 20 minutos me llevo el capítulo de los piratas o sea es que este de que el juego te dura una hora es muy te comillas tienes que ir muy a full ¿sabes? mucha diversión mucha diversión ahí está ahí está 9 estaría aquí por algo bueno 10 y quedaría 1 este es el más bonito y el más sencillo así deberían ser todos los niveles no te digo que sean tan sencillos pero joder es que hay niveles que tienes que dar media hora una vuelta para pillar una pluma o sea creo que no tiene mucho sentido y el juego realmente quitando esta parte gana mucho porque es un juego que a ver se repite un poco musicalmente pero fuera de eso el juego está muy bien hecho o sea es bueno el juego indie que te compras muy baratito y que disfrutas un ratito y es una experiencia pues agradable esa es la idea de Aery ¿no? lo que pasa es que desgraciadamente la ejecución no es la mejor y no lo pilla bien la onda que asco tío es que yo no sé que tengo que hacer para pillar las cosas de verdad como que tampoco me quiero chocar contra el suelo como que quiere que hagas la S para no morir pero es raro tío bien vamos a dejar para el capítulo 2 creo que muy chill la verdad aunque bueno me frustré un poquito porque como os digo demasiado tiempo para hacer un capítulo o sea es un error ahora toca la zona helada aquí vamos al main menu y cuando vamos al main menu veis que nos queda nos queda esto hemos hecho o sea realmente quedaría muy poco quedaría esto de aquí arriba quedaría esto y esto y esto es lo que acabamos de hacer ahora esto es la montaña esto es el pirata montaña estas dos no sé cuándo las hice o sea no me suenan estas dos pero bueno creo que es aquí donde vamos a comprobarlo y de todas maneras dejamos por aquí el capítulo chicos y nos vemos en el siguiente que nos vemos